Tenemos un super meganotición, pues resulta que el día de hoy ya el gobierno federal amaga con despidos masivos en contra de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no, no es broma, vamos a ver lo que está ocurriendo en medio de esta discusión tan álgida. Norma Piña pide que se resuelva la solicitud poco clara de jueces y magistrados en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Buscan a toda costa detener lo inevitable. Vamos a ver lo que dice precisamente el integrante de la Consejería de la Judicatura Federal, Bernardo Batis, quien reconoció que con la reforma al Poder Judicial sí va a haber despidos masivos. No obstante, recalcó que estarán a salvo los derechos laborales de aquellas personas que sean despedidas. Escuchemos estas tremendas declaraciones que hacen eco en medio de una discusión que cada vez se torna más intensa. Yo estoy seguro que nadie saldrá dañado en sus derechos económicos, digamos. Algunos van a perder su trabajo, pero como cualquier trabajador que se separa o se tiene que cambiar o irse, pues tiene derecho a su liquidación, a su pensión. No les podía yo enumerar cuáles, pero se van a respetar todos esos. La diferencia que hay entre el Poder Judicial y los otros poderes, pues la más notoria y evidente era que los otros poderes son electos y el Poder Judicial no. Nos ponemos al mismo nivel ahora. Yo estoy seguro que vamos hacia adelante, que no nos quedamos anclados a un pasado. Es mejor que sean electos, no pierden su independencia. La independencia dependerá de cada juez y de cada magistrado y de cada ministro que tenga que tomar una decisión. Tan riesgo de pérdida de la independencia estaba y más grande cuando eran designados nada más por el Senado y el Ejecutivo y menos riesgo a perder la independencia o ponerla en riesgo si son electos por la ciudad. Bueno, el consejero deja bien claro una situación. No se va a caer en las provocaciones de estos sinvergüenzas que lo único que buscan es sus privilegios. Hay que decirlo, el pueblo de México los tiene bien observados. El pueblo de México saben que ustedes son unas ratas y entre ellos mismos se pelean. Se dividió ayer toda esta situación entre el Consejo de la Judicatura que había señalado que sí iba a haber un cese ya final hacia lo que iba a ser el plantón. Los plantones que generaron reacción. A ver, tenían como fecha prevista ya cancelar estos plantones de los revoltosos de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación para el día lunes 23. En medio de esta discusión, por supuesto, no estuvieron de acuerdo precisamente con la intervención del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. El Poder Judicial argumenta, no se puede anular el paro porque estamos en peligro. Ahora la norma piña nos deja abandonados. Bueno, 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 cambió la situación entre esto que está ocurriendo. O sea, son los mismos integrantes del Poder Judicial, para que usted me entienda, arrojándose huevos entre ellos. Cuando no es una lucha justa, dice el presidente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este tipo de altercados, este tipo de acciones derivadas del encono, más no de un razonamiento propio con argumentos. Lamentable lo que está ocurriendo, vea usted, estas son las imágenes. Trabajadores del Poder Judicial lanzan huevos al líder sindical. El ambiente fue tenso durante la intervención del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Gilberto González Pimentel, quien intentó dirigirse a los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por abucheos y el lanzamiento de huevos por parte de los presentes. Vamos a verlo. Ja, 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 entre ellos mismos se dieron en la torre. Qué tontos son estos sinvergüenzas. Bueno, la jugada era de esperarse. Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador los puso donde ellos querían. Y bueno, también hay que decirlo, el presidente de la república dice, por mucho que intenten detener esta reforma, ustedes están moralmente derrotados y lo que les sigue. Esto fue lo que dijo el presidente en medio de esta discusión tan álgida, donde se reconoce precisamente al Poder Judicial, pero con su reforma. Escuchemos, amigos, amigas. No hay fundamento legal para detener una reforma constitucional, porque es facultad exclusiva del Poder Legislativo. Es su razón de ser. Si se cumplen todos los procedimientos que establece la misma Constitución, las leyes, eso lo deberían de saber, no sólo los abogados, sino con más razón, las autoridades judiciales. Yo lo único que recomendaría es que ya dejen de estar afectando al Poder Judicial, que lo siguen deteriorando, porque pues eso mismo es lo que termina de convencer a los que tenían duda. Ese comportamiento. en donde señalan que ellos, derivados de una mesa de diálogo convocada a partir del día de hoy, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, así como los representantes y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de lo manifestado por todos ellos en el sentido de que no existen las condiciones para levantar la suspensión de plazos y términos en juicios tramitados de órganos jurisdiccionales. Bueno, aquí ellos dicen, vamos a continuar con la suspensión de labores, porque bueno, doblaron, se doblaron ante el Poder Judicial de la Federación. Ya habían dicho que iba a finalizar el plantón y ahora resulta que a Chuchita la bolsearon. El 2 de octubre van a seguir con lo mismo. Es lamentable la actitud que toman, sin lugar a dudas, este plantón, como es que Norma Piña busca hasta el último momento tener el control en la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Y pues bueno, amigos, amigas, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Mi nombre es Ciber Alejandro, nos vemos hasta la próxima.